Mejor no entre, señorita. A lo que vine. ¡Quítese! ¡Ey, ey, ey! ¡Déjala, güey! ¡Déjala! ¡Déjala! ¿Qué? 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 ¿Nos matamos o la guardamos? De la píldora del día siguiente, los políticos y la disfunción eréctil. ¿Cómo crees que te pasa? ¿Qué tiene de malo? Ellos tienen ese problema también, ¿no? Estoy aquí para exigirles que me aclaren de una vez por todas por qué odian a mi familia. Mira nada más. Hace tiempo que no entraba una piruja a mi oficina. Ni se te ocurra tocarme. Voy a llamar a seguridad. La piruja de la que habla lleva años despachando en esta oficina. Ahora mismo voy a pedir que te saque. No sé cómo entraste. ¿Por qué no me sacas tú, Dionisio? ¡Anda! No, 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 no te ensucien las manos, Dionisio. Es una alcohólica. Y felizmente reconocida, señora. En cambio usted... A ver, ¿cómo se lo digo? Es una vieja... Amargada, hipócrita, cobarde. Que solamente se vale de su periodicucho para vomitar el veneno que corre por sus venas. Mira, ya basta. Si realmente estás aquí para saber por qué los odiamos a ustedes, regresa a tu casa. Pregúntaselo a tu padre. ¿Eh? Él tiene la respuesta. Está cosechando el odio que sembró. Pregúntale. Que te cuente cómo traicionó a su mejor amigo. Cómo me acosó. Cómo me ofendió. Cómo nos desgració la vida. A ver si es tan hombre para contarte. ¿Y tengo yo que pagar por eso? No tiene por qué vengarse en sus hijos. Sea mujer. Y cóbrele de frente la factura que le debe. Cobarde. No se atreve a hacer las cosas a la luz. Claro. Por eso le pagó a esos infelices para que dijeran que yo había mandado golpear a Dionisio. ¿Pero qué cree? Se descubrió su pastel. Lástima. Por el viendo a los dos. No te vuelvas a meter conmigo. Eso no se va a quedar así. Me las van a pagar, ¿eh? Por Dios, que me las van a pagar. Imbéciles. Idiota. ¿Tú qué? Ya deje de escandalizar, señorita. Por favor. O me voy a ver en la... ¿O qué? ¿Va a llamar al cobarde de su patrón para que me saque patadas? A el favor de retirarse que por su culpa y hasta las armas salieron a relucir. A mí nadie me corre de aquí, ¿eh? ¿Escuchaste? Así que me voy a quedar aquí hasta que se me pegue la gana. Señorita, no complique mal las cosas, por favor. Juan, ayúdame a sacarla. Suélteme. Suélteme. Suélteme, idiota. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Suéltela! ¡Está escandalizando! ¿Qué te pasa? Bien, Adalberto, bien. Voy a llamar a la policía. ¡Ay, qué miedo! Otro día siento que el otro jefe. ¡Mejor ahí está! ¡Señorita, señorita! ¡Ey, ey, ey! ¡Me lleva! ¡Ey, taxi! ¡Ven, ven! ¡Qué aquí! ¡Ven! ¡Sigue ese coche! ¡Vámonos! ¡Ven a la policía!